No, a la misma evaluación, básicamente. Ya fui, ya fui. Es que, este... Empezaron a manejar de que no había ido. No tengo fijación por nadie. O sea, pero sí hubo un... Ya no lo voy a mencionar. Un conductor famoso. Estaba dale y dale y dale. Y a lo último que sacó, ahí va volando. En un avión... No. Helicóptero, no. En un avión, este... De la Fuerza Aérea. Moderno. Costosísimo, lujosísimo. Ya. Salió, este... Me ayudó... ¿Cómo se llama? Ricardo Salinas. Diciendo, no, yo tengo uno mejor que ese. Está mejor el mío. Este... Pero mucha desinformación. He estado cuatro veces en Acapulco. Ya he hablado con la gente. Ya he estado en el medio rural. Ya he estado en donde están las afectaciones. Fui de los primeros en llegar, aun cuando me atasqué. Pero, ¿qué estaban haciendo mis adversarios? Frotándose las manos por aquí. Lo vamos a agarrar. ¿Cuál es su opinión? Bien. Muy bien. Lo de Omar. ¿Por qué lo... propuse? Tengo con Omar... este... un compromiso. Miren, si me dicen... después de la pandemia, ¿cuál es el momento más difícil que ha enfrentado? Tragualilpan, Hidalgo. Cuando por... el Huachicol, una tragedia terrible que me dolió muchísimo. Estaba yo en una gira, me acuerdo, en Aguascalientes, llegué en la noche a Tragualilpan y era dolorosísimo. Dolorosísimo. por ese incendio que le costó la vida a muchísima gente. Y llegué y ya estaba ahí Omar. Y no se despegó. No se despegó. ¿De...? ¿De los consulados? No voy a caer en provocaciones. O sea, no, 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 no. Estoy hablando, estoy explicando por qué. Sí, por eso, por eso, sí, porque a mí me impacta mucho eso por la cuestión humana. Independientemente de cualquier cosa. Eso nunca voy a dejar de agradecer. Cada quien tiene su manera, pues, de sentir quién sirve, quién no sirve. Respeto eso, pero para mí esos momentos de humanismo son fundamentales. aquí recuerdo lo que decía el gran escritor argentino. José Luis, José Luis Borges. José Luis Borges decía este maestro, le preguntaron una ocasión ¿qué se llevaría a su tumba? El que ha escrito bellos poemas, cuentos, gran escritor, lo mejor, le atribuye que contestó. Me gustaría llevarme los pequeños momentos en que viví con arrojo. La vida muchas veces son esos pequeños momentos. hay un libro que se llama Momentos Estelares en la historia que es de un escritor judío. ¿Cómo se llama? Sí, el libro ¿cómo es? Momentos Estelares de la Humanidad. Para mí eso es importante. Respeto los puntos de vista de todos. Se me preguntan ¿por qué? Desde eso, desde ese momento, yo dije este servidor público, esta persona tiene una actitud humana y le reconocí eso y ahora que luego también le reconocí de que le pedí a todos hiciéramos el esfuerzo de que no nos metiéramos a ayudar a ningún partido, a ningún candidato y él cumplió, otros no. Ah, sí, claro, el que tiene un acto de congruencia, de dignidad, merece ser reconocido. Uno, ahora, la perfección nada más es de el creador. Nosotros somos seres humanos y no es de buenos y malos esto, ¿eh? No. ¿Por qué no? Si son servidores públicos, ya fueron gobernadores, van a representar a México, ¿cuál es el problema? Hasta ahora ninguno del servicio exterior ha traicionado a México o ha hablado mal de México y hay embajadores, cónsules que han hecho trabajos excepcionales, no sólo han estado en contra, digo, nunca han estado en contra de México, nunca han estado en contra del gobierno de México, no sólo eso, sino que hay quienes han hecho una labor excepcional. La embajadora de Bolivia que le tocó el rescate de Evo Morales, muchos cónsules en Estados Unidos defendiendo a migrantes, el embajador de Perú, que ojalá y no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, yo con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, o sea, no, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto, este, pero no se rompieron las relaciones, sin embargo, el trato que le dieron a nuestro embajador, pues fue grosero, humillante, pero, ¿mande? ¿políticos por encima de carreras consulares? Sí, es que la política es un noble oficio, yo le diría que para ser un buen diplomático se necesita primero ser un buen político. Pues es eso, este, tu punto de vista que lo respeto mucho, pero no lo comparto, pero digo, ya, ya, deja que te toque, ya vamos a hablar. Bueno, pues con un tema extremadamente controvertido como